Doña Alba también, mire cómo está el cuarto allá en el aire. Si no es posible que no nos ayuden tantos años aquí, pidiéndole. ¿Cuántos años tienen acá? Nosotros tenemos 30, no, no, Eva. Pidiéndole y que ayude nos han dado del río, porque eso es lo que nosotros pedimos, el río. No tenemos para dónde irnos, no como nos dijo un policía, porque se metieron ahí. Y nos metimos, fue por necesidad, porque no teníamos casa. ¿No entiendes? Y le agradezco muchísimo. Bueno, señora, muchas gracias. Entre lágrimas, esta habitante no se a su preocupación. Las noches tormentosas, me estaban contando que no pueden dormir, Giovanni. De verdad es lamentable esta situación que se presenta aquí, en el barrio San Rafael. Giovanni, esa es la información desde el barrio San Rafael, donde la comunidad, el día de ayer, estaba protestando porque la vicepresidenta, en su visita a la ciudad de Cúcuta, no llegó hasta ese sector de la ciudad. Mire, por acá me dicen, hay otros habitantes que quieren expresar su inconformidad con lo que se está presentando. ¿Quién es la propietaria de la casa? Cuéntenme de tu preocupación. Bueno, pues, vamos a ver, estamos ingresando a otro de los escolares de la casa, para que ustedes puedan ver. Es que se vive, son diferentes panoramas, básicamente, miren, ya esperemos que nuestro compañero nos colabre. Eso es lo que faltaba, le faltaba más confianza. Ya leímos por el punto que era. O sea, menos por el detrás. No, no, por ese no. ¡Mire esa mierda! Buenos días, mi nombre es Victoria Martínez. Yo soy la identificada de la primera casa, en la seculación total. Me demoré porque, pues, obviamente no tengo en dónde bañarme, en dónde irme a tomar un vaso de agua, entonces una vecina me dijo ir a bañar. Antes, ¿sabes? No es preocuparte de saber que todas las noches... Debería ir buscando acá, mirando, reporteros. Todas las noches, apenas empiezo a oscurecer. Es decir, primero que todo, o sea... Con el miedo de la presencia del río. Con su respeto, usted en qué se hace internacional. Pero hay otras que llegan solo a presentar, a mirar, a ver, y a criticar cuando hay errores. Y muchas veces me vienen... ...me dejen ir a hacer mis necesidades, donde pueda... Yo mismo puedo dormir porque no tengo en dónde dormir, entonces me empapazo ahí sentada en la esquina, esperando que el río crezca, que se termine de llevarlo porque me quedo. Pero, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los entes locales para que se acerquen, para que sientan de verdad la necesidad en carne propia que ustedes están viviendo? Que se acerquen, que nos brinden las ayudas, que así como nosotros también pagamos un impuesto, también tenemos nuestros recibos al día, ellos también sean conscientes de que aquí San Rafael también es Cúcuta y también es Colombia. Bueno, compañeros, me están contando los vecinos del sector que a uno de los señores se les fue básicamente todos los implementos de trabajo. Giovanni, yo me despido aquí desde el barrio San Rafael, entre lágrimas de la comunidad, invitando a todos los entes encargados y que tienen que ver con este asunto para que se hagan presentes en el lugar. Recordemos que el día de ayer se realizó una protesta por la no visita de la vicepresidenta a este barrio de la ciudad de Cúcuta. Compañeros, sigan ustedes en el estudio con más información, pues yo también para ATN Noticias. Jordán, esperamos un informe sobre la una de la tarde de estas comunidades. De verdad son impactantes esas imágenes que nos dio a conocer aquí en ATN Noticias. Nosotros continuamos con más hechos y sobre todo, ¿qué sucede a nivel internacional con Maite Serrano? Maite. Este es el panorama internacional y la situación en Centroamérica, igual que en nuestro país, es devastadora a causa igualmente de un fenómeno natural y fue el paso del huracán Iota. Hoy les presento un balance de la afectación. Luego del paso del ciclón Iota, los países centroamericanos hicieron un recuento de la devastación que provocó este fenómeno natural, el segundo en golpear la región este mes, que dejó al menos 38 muertos en deslaves e inundaciones posterior al ETA. Los balances iniciales dan cuenta de 38 muertos provocados por este paso, 18 de ellos en Nicaragua, 14 en Honduras, 2 en el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, otros 2 en Guatemala, uno en Panamá y otro en El Salvador. Alrededor de 4.6 millones de personas se vieron gravemente afectadas en Centroamérica, incluyendo 1.8 millones de niños. Este es el panorama devastador en Biruí, la principal ciudad del Caribe norte de Nicaragua, que permanecía aislada, sin agua ni luz, y los alimentos comenzaban a escasear. Perdí toda mi casa, mira, ahí no tengo nada, ni el poste no tengo, y ahorita estamos en una, bajo de una casa, ni tenemos plástico para cubrir. Mi casa quedó esto por el huracán que vino, entonces me dejó sin, solo arena y agua, sin ningún poste, lo que está viendo aquí, esto es lo que me dejó. Los gobiernos centroamericanos pidieron esta semana ayuda internacional para enfrentar la devastación de los ciclones y en respuesta a la Unión Europea anunció que destinará 10.7 millones de dólares a Nicaragua. Igualmente, la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional anunció un apoyo de 17 millones de dólares para esa región. También UNICEF hizo un llamado urgente para recaudar 42.6 millones de dólares para cubrir las necesidades humanitarias en esa región. Lamentable situación y a continuación, una noticia alarmante y de ejemplo para tomar conciencia de la pandemia que afrontamos en la actualidad y es que la ciudad El Paso, ubicada en Texas, Estados Unidos, está gravemente infectada por COVID-19, aumentando en un 242%. Es así que a falta de personal son los presos quienes ayudan a movilizar los muertos. Vestidos con uniformes a rayas, protegidos por tapabocas, guantes y anteojos, los presos de una cárcel del Paso colaboran con funcionarios de la morgue local desbordados por la afluencia de cadáveres. Esta ciudad estadounidense está bajo una avalancha de casos de coronavirus. Los detenidos reciben dos dólares por hora por trasladar los cuerpos a media docena de remolques refrigerados instalados fuera de la oficina forense, luego de que la morgue de esa localidad se quedara sin espacio. En dos meses, la cantidad de casos de COVID-19 aumentó en un 242%, es decir que la cifra ascendía a más de 77.000 y las muertes a 804. Esta ciudad es ahora un foco de la epidemia de Estados Unidos y se convirtió en el primer estado del país en superar el millón de pruebas positivas de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Y Brasil ha recibido por parte de China 120.000 dosis de la vacuna CoronaVat. Recordemos que el proceso se retrasó debido a que en los ensayos se presentó un fallecimiento en uno de los pacientes, pero se logró comprobar de que se trató de un suicidio, lo que se pudo continuar con la viabilidad de la misma. Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, recibió este jueves el primer lote de CoronaVac, la vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio chino Sinovac y cuyos estudios clínicos se encuentran ya en fase final. Las primeras 120.000 dosis, las cuales todavía no pueden comenzar a ser aplicadas, llegaron el día de ayer a Sao Paulo, cuyo gobierno cerró con Sinovac un contrato para recibir un total de 46 millones de vacunas, equivalentes a toda la población de dicha región, la más afectada en el país, por la pandemia. Y en esta pandemia, pedirle a una persona que use tapabocas puede ser un asunto delicado, incluso en medio de una pandemia, por lo que una tienda japonesa decidió confiar esta delicada tarea a un robot. El pequeño humanoide en dos ruedas es el encargado de decirle a las personas que llevan la cara descubierta que utilicen mascarilla, así lo vemos en el video publicado por sus fabricantes. Él inclina la cabeza como agradecimiento cuando las personas proceden a ponerse el respectivo tapabocas. Este autómata muy diplomático fue puesto en servicio en una tienda de deportes en Osaka, al oeste de Japón, como parte de un experimento del Instituto de Investigación en Kioto. Y en México se ha descubierto un túnel que sería utilizado para un robo millonario. El pequeño humanoide en dos ruedas es el encargado de decirle a las personas que llevan la cara descubierta a ponerse el respectivo tapabocas. El túnel conduce hasta la bóveda de Cepsa, una firma de resguardo de valores que según medios locales tendría el equivalente a unos 30 millones de dólares. Se ingresó al túnel para eliminar fuentes de peligro y se percató que el mismo desemboca en un inmueble deshabitado, cerca del lugar donde se localiza la empresa, señaló la fiscalía en un boletín. Según las autoridades, el pasado domingo el túnel fue utilizado para intentar robar a Cepsa, pero el movimiento al acercarse a la bóveda activó las alarmas y los ladrones tuvieron que escapar con las manos vacías. La construcción de esos pasadizos clandestinos es común entre bandas criminales en México. sobre todo en la frontera con Estados Unidos donde son utilizados para el tráfico de drogas y de migrantes. Hasta aquí el panorama internacional. Joani, usted tiene más información. Gracias, Maite, por toda esa completa información que está sucediendo en el mundo y continuamos aquí en Cúcuta porque la ola invernal llegó a brisas de la ermita. Las casas están poniendo en peligro los residentes a las mismas. La comunidad de brisas de la ermita denuncia el abandono estatal que vive este sector de la ciudad. La ola invernal ha llegado para arrasar con lo que se encuentre. Gracias, ATN por acompañarnos y siempre ha estado aquí en nuestra comunidad apoyándonos. Pues ahorita con estas lluvias se han afectado varias casas. Tenemos varias familias. Tenemos una familia que ya la casita está toda acostada por dentro llena de agua. Como puede ver ahí en los videos hay una que quedó sin nada. Toda la ropita y todo lo que hay está en el piso. Ya los perolitos de todo lo que ellos están viviendo por ahí en una casa vecina que lo dejaron quedar. Y tenemos también este vecino que se le derrubó la parte de atrás y quedó sino con una sola piecita donde vivir y la cocina ya no tiene donde hacer la comida ni nada de eso. Por ahí un familiar es la que le trae el almuercito y la comidita porque no puede cocinar en su casa. Las casas se están ladeando y enciende un estado de alerta en los habitantes ya que podrían caerse en cualquier momento. Nosotros ya lo reportamos a la defensa civil y a gestión de riesgos ya vinieron miraron la entrada y no más o sea no han dado ninguna respuesta. La entrada como se puede dar de cuenta va casi unos 80 a 100 metros de que se está ahí en la carretera la única carretera vía principal de nuestro barrio. Las calles como se pueden ver ahí a un metro a profundidad las calles por donde pasa el agua pues le queremos pedir favor para los empresarios a los que tienen volquetas que nos haga el favor y nos pueden emprestar volquetas que el tejar de Casablanca nos regala el tejar y ese nos puede servir aquí para nuestra comunidad para poder salir y tapar un poquito toda esta huecamenta que hay en nuestra comunidad. A pesar de no vivir en las mejores condiciones estas personas han luchado durante varios años para conseguir poco a poco sus cosas las cuales las lluvias han ido dañando. Y mucha atención porque cayó el diablo cabecilla de los pelusos en el municipio del Zulia y junto a él dos integrantes más que pertenecían a este grupo armado. Por medio de este operativo conjunto cayeron tres integrantes del grupo armado Los Pelusos se trata de Brian Giovanni Ríos Correra de 25 años quien tendría más de dos años al interior del mismo y es conocido como el Diablo cabecilla de este grupo armado en el Zulia igualmente se realizó la captura de Ronnie Sneider Rodríguez de 25 años conocido como Ronnie segundo cabecilla y Maritza y Maritza y Maritza Suárez Cordero de 20 años a quien llaman Michelle Michelle Procedimiento operacional realizado el día sábado contra una célula urbana del grupo armado organizado Los Pelusos esta célula está ubicada como epicentro en el municipio del Zulia y de Cúcuta se hace la captura de tres integrantes de esta célula dos hombres una mujer y asimismo la imputación de dos personas más que se encontraban previamente capturadas Michelle con más de un año dentro de Los Pelusos era clave en este grupo delincuencial, ya que por su condición de estado de embarazo lograba transportar armas de fuego, panfletos y estupefacientes. Además, estaría vinculada en la participación del homicidio de un taxista en el año 2018. Esta estructura viene siendo investigada desde el año 2018, cuando comenzaron su propaganda alusiva al EPL, haciendo diferentes marcaciones y grafitis en barrios del Distrito de Policía de Atalaya, en las comunas 6, 7, 8 y 9. Así mismo, en esa época cometieron un homicidio contra un taxista, el cual se les imputó en las recientes audiencias. Los capturados serían los encargados de realizar extorsiones a empresas reconocidas de transporte de la ciudad de Cúcuta, extorsiones a mineros en el municipio de Zulia. Igualmente, son vinculados a hechos de homicidios ocurridos en el área metropolitana. También, por medio de panfletos y grafitis alucidos a este grupo armado ilegal, intimidaban y amenazaban a la población. Importante captura en estos momentos que están dando las autoridades en Norte de Santander. Maite, tres horas de completa información. Muchísimas gracias por acompañarme durante estas tres horas y, sobre todo, viendo esas impresionantes imágenes que muchas veces le salen a uno palabras, pero es ver la situación que está generando esta calamidad pública en toda la región. Joani, es que la información sin duda es impactante y alarmante. Por eso hoy le queremos decir hoy viernes a todos los televidentes que la solidaridad es un valor muy importante y conocemos desde nuestros antepasados que si dejamos la mano abierta para dar, así nos queda para recibir. Además, con todos ustedes hoy les decimos, ayúdanos a ayudar a través de nuestra campaña Amo mi ciudad y unidos somos más fuertes. Así es, una campaña de ATN Televisión y el Centro Comercial La Estrella y también diferentes medios digitales. Todo el mundo anda realizando campañas para ayudar a esta familia. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede y recuerde que donde esté la información, ahí estaremos. Somos el equipo del Sistema Informativo de ATN Noticias, ATN Televisión, todo lo nuestro. La fuerza de la naturaleza puso a prueba nuestra solidaridad. En este momento, muchas familias necesitan de nuestro apoyo. Amo mi ciudad y unidos somos más fuertes. Ayudemos a los damnificados por las lluvias. Con canasta básica, ropa, cobijas, colchonetas, alimentos no perecederos. Llévalos al Centro Comercial La Estrella, entrada por la calle 13. Amo mi ciudad y unidos somos más fuertes. Una campaña de responsabilidad social de ATN Televisión, todo lo nuestro. Y el Centro Comercial La Estrella, apoyan Avenida Cero, DMC Agencia. Conexión Red Digital